Bienvenidos chicos a El Caño y encantado de estar aquí con vosotros a ver un momento Una vez más Tener la cámara super más centrada Bien, hoy os voy a contar mis experiencias con el Global Test 5, ¿vale? Os voy a explicar más o menos qué es lo que he notado Para quien no sepa qué es el Global Test 5, ¿vale? Es el Beta Test Fire, de alguna manera llamarlo, del Splatoon 2 De acuerdo que realizó Nintendo durante unas horas marcadas desde el día 24 hasta el día 26 de marzo Bien, vamos a analizar un poquito las experiencias que hemos tenido todo el mundo Pero recordad, ¿vale? Que esto no es la versión final del juego Hay que dejar ciertos puntos claves y ni siquiera creo que es una beta en sí mismo Es como una alfa o una beta alfa, es algo así, ¿de acuerdo? De hecho, del juego hay rumores de que se puede ir a septiembre No sé, yo lo dudo bastante, este juego está acabadísimo Vamos a ver, no me voy a explicaros cuál ha sido mi experiencia En cuanto a jugabilidad, ¿vale? Y en cuanto a lo más importante, que es los servidores Bien, vamos a ir, que es lo que todo el mundo va a nombrar, ¿vale? Y hay que dejar claros ciertas cosas La primera, la que creo que es la más importante Repito, es un test file, ¿vale? Es algo extraño, es un invento que ha hecho en Nintendo Durante unas horas marcadas que han ido poniendo durante este fin de semana pasado Bien, he podido probar dos horas de test file, ¿vale? El de las 12 del mediodía, hora española del sábado Día 25 de marzo Y el de las 8 de la tarde, también hora española Del día 25 de marzo también Hice un directo solo para las 12 del mediodía El otro tuve gente aquí en mi casa Por lo que no iba a hacer un directo con la gente, ¿vale? No lo iba a hacer Vida social, estetes Entonces, ¿qué pasa? Que Vamos a analizar el que todo el mundo vio El directo de las 12 del mediodía Y voy a explicaros un poquito Cuáles son mis experiencias jugables ¿De acuerdo? La verdad es que destaca mucho Para mí El cero lag que hay en las partidas Cero absoluto de latencia Es decir Hay cero latencia, ¿vale? No he visto en ningún momento por mi parte Usando el wifi de la consola Sin usar ethernet ¿Vale? Importante Es hablando de Nintendo Switch Ya sabéis que El wifi de Nintendo Switch es un poco Raspaete Yo creo que es un tema de SEO O sea, un tema de sistema operativo Porque en cuanto el wifi Se pone a descargar bastante bien Y en cuanto el wifi No sé Pero tiene algunos tipos de errores muy extraños Debe ser del software Es mi opinión A lo mejor luego Si que es de hardware No lo sé Es algo muy extraño ¿De acuerdo? Aún así Estoy diciendo que vaya mal No Para mí yo tuve ningún problema Solo que durante unos minutos El test file fallaba Es decir Para encontrar partidas Se hacía horroroso ¿A qué me refiero con horroroso? Que tienes que esperarte dos minutos ¿Vale? O sea Era horroroso porque claro Tú pensabas Joder Solo tengo una hora Y estoy pidiendo tres minutos Para la partida Buscar la partida Claro chico Es que hay un montón de gente ¿Vale? Súmale también Que durante esa hora Va a ser muy hot O sea Va a haber Una intensificación En masa de gente Intentando entrar a servidores Y que joder Es que es muy normal ¿Vale? Hay que dejar puntos claros Lo normal Era encontrar partidas rápido Entrar dentro Y tener lag Esto que quiero que quede claro ¿Vale? Era tener lag Si de verdad había tanta gente Aplastando la pared del servidor Tenía que haber lag ¿Vale? ¿Qué pasa? Que no hubo lag en las partidas Cero lag ¿Y por qué digo que tenía que haber Habido latencia? Porque Los servidores Normalmente Sí que puede ser Que tengan ciertos problemas de cola De De entrar la gente ¿No? De deslogueos ETC Pero normalmente Cuando ya más Se intensifica Ese problema Cuando estás dentro Porque hay tanta gente Metida dentro del servidor Que están intentando entrar Que quiere salir Que no sé qué Pa, 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 pa Continuamente Que el servidor se colapsa ¿Vale? Se sufre Sufre colapso Entonces Quien más lo paga Es la gente que está dentro Y lo curioso es que Las partidas han sido De cero La tendencia absoluta Muy bien Ese es el punto Primero Que quiero dejar claro Siguiente ¿Vale? Vamos a hablar de La jugabilidad Que hemos obtenido A diferencia Del Splatoon 1 Bien Lo que más destaca Son Las habilidades nuevas La granada esta Que es una especie De Aspiradora Que me ha encantado Porque Si eres muy bueno Está realmente Rota esa granada Digamos que es como No es una granada Es una aspiradora ¿Vale? Literalmente Que va dejando tinta ¿No? Va dejando tinta Es una No sé Pinta El del suelo Y eso va realmente rápido Y como pies a uno Y pete Vamos Lo destruyes Me pareció bastante Buen objeto ¿Vale? Y realmente Destacable A diferencia del 1 Luego también No sé si ya estaba ¿Vale? Yo por lo menos Lo que jugué en el 1 No lo vi Luego también Lo más destacable Sin duda Son las pistolas Duales Ese es el El sumum De la diferencia Pero es que además La clase es Totalmente Diferente A lo que hemos visto En Splatoon 1 Pero muy diferente Sobrete especial Se sube en el jetpack ¿De acuerdo? Empiezas como A flotar lentamente Y disparas unos cañones Que matan de un hit Si pegan de pleno Matan de un hit Además de que pintan Bastante en área Y Lo curioso es que Me ha parecido Una habilidad muy buena Gente que Le ha puesto Como que Es mala Ya que te deja Vulnerable Hay que decir Hay que partir De ciertas cosas ¿No? Para mí Está roto Esa clase Voy a decir el porqué Primero Prácticamente no premia La habilidad Es decir Cualquier persona Entra prácticamente Sabiendo Manejar a ese personaje Yo por lo menos En mi opinión He entrado La mitad del stream Me la pasé Muriendo como cerdo 3-2 2-4 0-3 Fue coger Las pistolas duales 6-1 7-0 ¿Me he vuelto bueno? No No Imposible En una partida Simplemente es que Es bastante Más fácil De llevar Y es que además Tiene mucha ventaja Veréis Una de las cosas Que destacan Es las físicas Que le han implementado Esas duales Hay dos objetivos Que se ven muy claros En la partida ¿No? Vale, bien Si le pegas con estos dos A una persona Que es relativamente fácil Le quitas lo mismo Que cualquier pistola Si le pegas solo con uno Intuyo que le quitarás La mitad ¿Por qué digo solo con uno? Porque Influye todo lo que hay alrededor Es decir Si tú En la vida real Estás disparando Y una pistola apunta a una pared Y la otra No apunta a esa pared Pues no le vas a dar Con la otra a la pared En cambio Otros shooters Apuntase donde apuntases Iban ahí las balas De cualquier manera Es la diferencia de Splatoon Me ha hecho gracia Que le hayan puesto Este nivel de físicas Tan altos Al final es un juego De tirar pintura Pero me ha parecido Muy chocante ¿Vale? Es una experiencia Realmente muy curiosa En un shooter Porque al final Es un shooter No lo vamos a negar Y me ha encantado Realmente Lo de las físicas De las doble pistolas Me han encantado Pero hay más allá Hay cosas que destacan también Y son los mapas Los mapas Creo que son algo más cerrados Es decir Hay menos distancia De base a base Y los Los puntos hot Los puntos en los que Puntos calientes Donde normalmente La gente se Se pega de hostias Son más palpables Es decir El propio juego Te deja entender Que aquí Es donde tienes que pegar Y lo demás Es para hacer Outplays De hecho A mí me hicieron Uno súper bestia ¿Vale? Bueno bestia O sea Me lo hizo perfecto ¿No? Que yo iba por debajo De un puente Automáticamente Me saltó un tío Por encima Con el rodillo Y justo al llegar Me pegó el rodillo Y me quedé ¿Qué? O sea Me quedé loquísimo Hice un outplay Súper guapo Pero bueno Es un mapa No tampoco es una maradilla 314 Simplemente Un mapa más Vale Ahora voy a hablar De mi experiencia Porque yo realmente He jugado poquísimo A Splatoon 1 Y quiero que este Splatoon 2 Tenga muchas olas En mi albarán de Switch ¿Vale? ¿Por qué? Por los Joy-Con No pude testear Los Joy-Con Me hubiese hecho Muchísima ilusión Poder probar Los dos Joy-Con Aquí ¿De acuerdo? O sea Aquí en las manos Y a ver si de verdad Podía disparar O ponerme De alguna manera Con los Joy-Con Hubiese sido súper interesante Seguro que sí Porque se puede hacer De hecho con los otros juegos Solo que no tenéis Esa experiencia De llevar dos pistolas Y la verdad Es que si alguno De vosotros Habéis probado Los Joy-Con De la manera Que estoy diciendo Con las duales Me gustaría que Me comentases Cuál es vuestra experiencia ¿No? Que oye Pues mira Es simplemente un juego normal Solo que mira Da la sensación De que tienes Dos pistolas También hay que comentar Un par de cosas ¿No? Y es que el rodillo Vuelve a estar más roto Que nunca O sea En el 1 En el 1 Ya estaba Bastante broken Y aquí parece Que está más Por lo menos En el test file Ha demostrado Ser un titán Un tanque ¿No? Para mí En lo personal Justamente El arma que le hace Counter total Es las duales ¿Vale? Y creo que es por eso Que están esas duales Porque la gente Usa muchísimo el rodillo Ahora ya han dicho Oye mira Tenemos que frenar De alguna manera Y de casualidad Que es lo mejor Si te viene alguien Con un rodillo Tiras la vía súper especial Subes para arriba Y ya no te puede hacer Absolutamente nada Esa persona ¿Vale? Así que es literalmente El counter Del rodillo Y justamente El counter De las duales Es el francotirador De hecho se ha notado Muchísimo ¿Vale? Porque Y además Es curioso Porque le han dado Movilidad Puedes ir haciendo Como Volteretas Eso me ha encantado También O sea Brutal De hecho Creo que es la manera Para poder vencer Alguien que lleva Un francotirador Si es duales Pero como si te ocurra Tu ir tirar para arriba Con un francotirador Delante Estás Cadáver ¿Vale? Y ya lo pude comprobar En el test file Y nada chicos Todo esto es Lo que os puedo resumir Del test file No hubo nada más No se podía invitar Amigos Yo ya lo dije Yo ya dije Que no se iba a poder Invitar amigos Están dando Horas Horas de entrada Eso yo no lo he visto jamás Han dado horas de entrada ¿Creéis que van a desperdiciar? O sea Os van a dar una opción A vosotros De invitar amigos Y que de la hora Os tire 20 minutos Invitando amigos Haciendo el gamberro Ahí en el lobby No No Es que además Eso no beneficia en nada Ellos quieren que juegues Y yo lo veo totalmente normal Cualquier compañía Debería haber hecho eso Si fuese una beta En gran escala Que yo dije Que fue una beta Porque Pero no lo es del todo Es algo extraño ¿Vale? Es un test file Como dijo alguien ¿No? Entonces Ahí me retracto Ahí me retracto yo Si fuese una beta A gran escala Si que tendríamos Horas completas ¿No? Y si que seguramente Me tendrían lo de Lo de invitar amigos Por supuestísimo Pero aquí Es que es un cacao Y ahora me preguntaréis ¿Y por qué Nintendo Ha hecho un test file Y no ha hecho una beta Propiamente? Pues lo dice la palabra Están probando Test de fuego Están probando Cómo una partida Soporta A esas personas Mientras el servidor Está siendo colapsado Por las demás ¿Vale? Y saber si se afecta Por la latencia Dicha partida Deciros que Los problemas De búsqueda de partida Eran latentes Es decir En algún momento Te ocurría Tocaba las pelotas ¿Pero por qué? Porque tenías una hora Tenías una hora Entonces claro Tú pensabas Joder que putada Vale chico Pero vas a poder jugar La gran mayoría Estoy defendiendo a Nintendo Es que tampoco hay que atacarla O sea es que es normal Es normal En todos los juegos ha pasado World of Warcraft lleva Haciendo servidores Desde hace Veinte años No sé cuántos años ya Diez Diez Diecisiete Una burrada de años Llevan estos hombres Catorce años No quince años Yo que sé Me da igual Da igual Y siguen teniendo problemas En los servidores Cuando abren una expansión Siguen teniendo problemas Entonces Es que es normal Es normal Y es una empresa Que lo tiene Asumidísimo Totalmente Este tipo de cosas ¿No? Las betas Inicios de expansión Nuevos juegos Lo tienen muy asumido Y aún así Tienen problemas ¿Vosotros creéis que Nintendo Dando horas Concretas No va a tenerlas? Claro que sí Pero bueno Esa es mi humilde opinión Así que chicos Quiero que me comentéis Vuestras experiencias Con este test file Y yo ya Me pongo a renderizar Cagando hostias Porque me tengo que ir Cagando leches Chao Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!